Empezamos con el 5.85, le damos, vamos, vamos, vamos para allá amigos, a ver el primero Nada, uno de la Europa League roñoso es Losek, muy buenas medias y va por ahí el Joko Cancelo, también de la Bundesliga Sobre, de tots, de cualquier liga, vamos para allá, por favor uno de la Bundes ¡Alfonso! ¡Se vino el primer tots de la Bundesliga! Ahí está, de loquísimos, don Alfonso Davies Lo guardamos por ahí, muy bien amigos Y a ver, sobre 5, más 85, a ver aquí ¡Ay, es Losek otra vez! Creo que es el Losek, caminante ¡Eh, tots! Alemán, el EMI ¡Sale! ¡Ojito que se vino! ¡Un nuevo tots, tochísimo de la Bundesliga! ¡Y Bananas! De locos amigos, brutales o Ryan Mahares Vale, este lo puedes recuperar, el Bananas ¡Ojo! ¡Otro tots aquí! ¡Burki! ¡Se vino Burki! ¡Ahí está! Otro tots más, tercero de la Bundesliga Sobre, de tots, asegurado de cualquier liga Vamos para allá ¡Ojito! A ver que toca ¡Alemán! ¡Es Latterbeck! ¡Se vino el primer Schotterbeck de la noche! ¡Ahí está! ¡Madre de Dios, como tocan los de la Bundes! ¡Lo regalan! Primero 2.86, para que haya menos repetido ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alemán! ¡Hoffman! ¡Ha tocado el portarretratos, amigos! ¡Ahí está! ¡Otro tots más! Sobre de 5 más 85, le damos ¡Oh! ¡No miráis! ¡Son muy buenos! ¡La Croix! ¡Se vino la Croix! ¡En un sobre de 5.85 de locos, amigos! ¡Lo regalan en todos sitios! Sobre de tots primero, porque este puede ser una mierda Aunque ya les digo que están regalando tots muy buenos, eh Francés Delantero, no sé quién es ¡Colomohani! ¡Otro tots más de la Bundesliga! A ver, más 84 ¡Ojito, tots! ¡Y lo he saltado, me la pela! Pensaba que iba a ser una mierda ¡Sale! ¡Sale en un sobrecito de mierda! ¡Ojito, tots! ¡Holandés! ¡Cat! ¡Ping-pong! ¡Uno de los que me quedaban, amigos! ¡Ahí está el ping-pong! ¡Se viene para el club de Lucas! ¡Ojito, tots! ¡Y este puede ser muy bueno! ¡La Croix! ¡Muy bien, amigos! ¡Ya en la Croix lo están regalando, eh! ¡De locos! ¡Y venga, 2.86, le damos! ¡No, hoy no toca! Marquinhos, si te lo hubiera guardado un mes ¡Ojo, tots! ¡Primer tots de la Bundesliga! ¡Alemán! ¡Mussi! ¡Aaaaaaah! ¡Mussi! 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 ¿Por qué me trago todos los troleos siempre? Sobre de 11 de la Bundesliga Más 81, le damos Es lo sé Sobre de 8 jugadores de la Bundesliga Estoy tan seguro de que no me va a tocar tots Bueno, la descarto, por favor Estoy tan seguro de que no me va a tocar tots Que ni lo voy a mirar Un desliga No lo miro, amigos Voy a reaccionar Al pack Que no reaccione Le damos ¡Aaaaaaah! ¡Doble tots! Nada, pero que nada más Ya tenías a Davis No, a Davis no lo tenía Chavales 5 más 85 Le damos Si le toca tots Sorteo ¡Una pecera! ¡Alemán! ¡Mussi! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que desgracia es esta, tío ¡Y Kevin Bruna! Player pick de tots de fig Más 90 Le damos por ahí, amigos A ver qué tal A ver qué le toca El primero Es un Bueno La Kroix es usable Por lo menos Algo, algo Dijo un calvo Benacer es utilizable Y por favor Que el último lo salve Siendo un tots ¡Ultra top! Ha llegado el momento, amigos Sabíamos que en algún momento Tenía que llegar Que saliera El sobre de tots Menos top Que hayamos visto En nuestras vidas Player pick Chetado De tose fig Más 90 Le damos, chavales Estará Venga, pongan en el chat Hashtag chetado O hashtag nerfeado ¡Rodrigo Goe! Llega de nuevo El player pick Chetado a la ciudad El segundo Roy James Y el tercero Williamson Pues bueno Sigue chetado el player pick Sobre de once tots De la Bundesliga Le damos Sí, sobre de once tots Sobre de once vergas En mi boca ¡Ey! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce ¡Qué desgracia el cobel! ¡Qué pesado! ¡Siempre toca el mismo! Player pick De tots Fick Más 90 Le damos, amigos A ver qué tal El primero Es un Ven a ser bueno Usable No está mal No Sinchenko Esfísima Por favor Que el último sea salvable El último Que debe salvar este player pick Es ni más ni menos que un Bueno Salvadiña el human song Ahí en el último momento Nada Pero que nada mal el human Sobre de once Ochenta y unos De la liga Bundesliga Vamos para allá ¡Tot! ¡Uno! Yo hasta absorba el pelo que me llevas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y el tots Que le ha tocado Es ni más ni menos Que un ¡Ajooo! ¡De la cogera! ¡Alfonso Davies! Ahí tenemos a Alfonso Davies, amigos De loquísimos Alphonse Sobre de once De la Bundesliga Le damos ¡Eh! 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 ¡Tot! Y lo quitamos antes de que se vea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y el tots Que le ha tocado De la nacionalidad Inglesa Es Ni más De menos Que un ¡Slaughtervic! ¡Ahí está, amigos! De loquísimos Nuestro amigo Nicolás Sobre De once jugadores Más 81 De la Bundesliga Amigos Estots Ahí está Lo tapamos para ¡Me cago en la puta! ¡Colomu Hany Dentro! ¡Jódanse Que vino doble! Player pick Más noventa De Tochefic Le he dado por ahí, amigos A ver que le toca Tapamos antes de que se vea Ven a ver Empezamos por el primero Vamos para allá Intenta adivinar cuál es el primero, chavales La Kroix Se vio Se vio La Kroix ¿Cómo que la Kroix, amigos? ¿Es Rick James? El segundo La Kroix Este sí ¿Y el tercero? ¿Qué? ¡Huminson! Pues tenemos por ahí salvadiña Por lo menos se salvo en el último, amigos ¡Que sí! ¡Que era el primero! ¡Que me equivoqué! ¡Me equivoqué, chavales! ¡Todos cometemos errores, tío! Ah, primero Toche de la Bundesliga Vamos para allá ¡Ojito! Se viene ¡Ay! ¡Qué mala suerte, tío! Y venga Toche de la Bundesliga A ver que le toca ¡Otra vez el cobel! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Otra vez más! No me lo puedo creer Tercer cobel que toca hoy, tío Venga 11 Más 81 De la Bundesliga Vamos para allá ¡Ojo Toche! ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Y colo muani! ¡Ahí está, amigos! ¡Ojito de autentiquísimos locos! ¡El último culo muani! ¡Y cobel por detrás! ¿Y por qué me lo había saltado? ¿Le habrá dado el pibe? ¿Le he dado yo dos veces sin querer? ¡Venga! 11 Más 81 De la Bundesliga ¡Tots! Saltamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Ojeto Fulcru! A ver Tampoco voy a ser una barbaridad Fulcru Pero le tengo muchísimo cariño, tío Si me toca a mí Yo lo celebraré con pulmón Pero ahí está, grande ¡Y cobel detrás! Son... Claro, son 11 Claro, yo cuento hasta 10 Soy retrasado Me pasó antes igual ¡Etoots! Y es cobel Hostia ¿Puede ser que llevemos Tres o cuatro cobel seguidos? Sobre De Tots Asegurado ¡Le damos! Por favor Uno top Uno top ¡Francés! ¡Ede! ¡Diabi! ¡Se vino, amigos! ¡Un Tots Increíble! ¡De locos, chavales! ¡Primer Diabi que sacamos!